de este servicio de policía enfocado a personas y territorios queremos dar el parte de la siguiente actividad operacional en el departamento de Arauca la semana inmediatamente anterior. Tenemos un total consolidado de siete capturas por diferentes motivos, vamos a reaccionar unos específicos que son de especial atención y pues queremos que ustedes se enteren. Tenemos la recuperación de dos motocicletas las cuales habían sido hurtados en meses anteriores en el departamento. Tenemos diez kilos de marihuana incautada en un procedimiento investigativo de Sijín. Un arma de fuego incautada. También tenemos dos celulares incautados. Se está enfocando bastante en el tema de celulares teniendo en cuenta que es un delito que está afectando a la seguridad ciudadana no solo del departamento sino a nivel nacional y es una estrategia y un objetivo el cual estaba liderando nuestro director de la Policía Nacional. Tenemos dos casos de mercancía mejor incautada por más de treinta y un millones de pesos. Mercancía, alguna en contrabando, alguna pues que no tenía los documentos legales para su venta. De resaltar tenemos lo siguiente. Tenemos una una captura en flagrancia más exactamente del señor John Carlos Pérez Rubiano. Este señor tenía en su poder aproximadamente casi diez kilos de marihuana la cual pretendía comercializar en nuestro municipio. Este procedimiento fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su recaudo y puesta valga la redundancia blanda a disposición de nuestra autoridad. Y esto que nos sirve de ejemplo para que el tráfico no paga en Arauca. El tráfico no paga en Arauca. ¿De dónde sale este caso? De una información ciudadana. Y ahí quiero llegar yo a todos ustedes a la comunidad araucana. Todo inicia con una información de una queja ciudadana donde se empieza a evaluar una información de movimiento de estupefacientes a nuestro municipio. Se inicia por parte de nuestras unidades de Sijil una labor investigativa la cual llega a esta captura y efectivamente esta persona el señor John Carlos Pérez pretendía comercializar en pequeñas dosis estos casi diez kilos de marihuana. Se está afectando las rentas criminales total total se sigue trabajando invitamos a la comunidad que siga que siga denunciando que sigan haciendo estas ollas que sigan denunciando estas personas que están afectando la tranquilidad del municipio porque si bien es cierto el tema las drogas están afectando a nuestro municipio. También tenemos apoyo a nuestro ejército y nuestras unidades de Sijil y la redacción de nuestro modelo de vigilancia tenemos la incautación de un material explosivo son 73 gramos de prentonita esto lo utilizan para hacer podemos decirle show mediático a la hora de un atentado para generar su sobra a nuestra población. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.